Aquí estamos en la parte del embarque del aeropuerto Jorge Chávez en rumbo a Pucalpa, una gira de 12 días. Aquí me encuentro con Jonathan Lomote, hijo del Ministerio Proeza, que ha llegado de México. Hemos estado aquí en Comas, Lima, Perú, en unos eventos en las calles, predicando. Y bueno, pues ahora nos toca hoy a rumbar a Pucalpa, a continuar la obra misionera. Gracias por Jonathan. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, a los hermanos hoy que puedan ver esta transmisión, este video. Pues gracias al Señor ya estamos rumbo a Pucalpa, ya en una hora, dos horas, ya estaremos saliendo rumbo para allá y pues será una bendición, será un tiempo de avivamiento, un tiempo de gloria, un tiempo de bendición, a gozarnos juntos en armonía. Estamos aquí en el aeropuerto Jorge Chávez, Lima, Perú. Sí, así es, estamos aquí en el aeropuerto Jorge Chávez, estamos por la sala de embarque, dando algunos paseos, pero antes de embarcarnos, estamos muy temprano, estamos caminando. Algunos también desean venir aquí al aeropuerto, pues aquí es un lugar muy limpio, muy hermoso, mire cómo está, piso, las lunas, los asientos y todo. Vamos a regresar, solamente es un paseo que estamos dando. Bueno, nuestro vuelo para Pucalpa sale a las 4 y 55 de la mañana y estamos llegando en Pucalpa, pues a las 6 y 10, son aproximadamente una hora. Estamos acá ya en la sala de embarque, ya pasamos todos los controles, estamos limpios. Y acá ya, vamos a ir a sentarnos un momento y a esperar. Pues aquí hay personas también que están esperando, sentados, algunos durmiendo. Y acá está Jonathan saludando. Rumbo a Pucalpa. Jonathan llegó la semana pasada. Y pues, hemos estado compartiendo la Palabra de Dios, predicando en las calles. Y también he estado en algunas iglesias predicando la Palabra de Dios. Amén, amén, amén. Hay una tienda como un lugar donde es carísima la corte, solamente para verlo. No se puede comprar porque cuesta en dólares. Pero acá están los cajeros automáticos para sacar mucho dinero. Acá están los cajeros. Si alguien desea aportar acá al Ministerio de esta obra misionera que queremos hacer, pues, puede apoyarnos. Nosotros vamos a continuar todo este mes de mayo. Este es el evangelismo global. Estamos con la DENET. Y también estamos con la COMP. Bueno, nos dirigimos ya a la sala de espera. Para tomar nuestro vuelo. Así, a Pucalpa. Estamos, pues, en el aeropuerto. ¿Por qué? De aquí, de Lima, Perú. De aquí, de Lima, Perú. De aquí, de Lima, Perú. No, no, no. No. De aquí, de Lima, Perú.